Seguimos con más información. Los conglacionales que residen en Estados Unidos deberán acatar una serie de procesos para optar al permiso temporal anunciado la semana pasada. Además, existen recomendaciones para evitar ser engañados por supuestos tramitadores. La semana pasada, Obama concretó medidas en la agenda de políticas migratorias que permitirán que millones de indocumentados puedan optar a un permiso temporal en Estados Unidos. A pesar del anuncio, las autoridades resaltan que es necesario recordar que la medida ejecutiva aplica para aquellas personas que ya están en Estados Unidos y hayan ingresado previo al 2010. Además, hay una serie de recomendaciones a considerar al momento de aplicar al permiso. Lo primero es que estar al tanto para confirmar la fecha. Lo segundo es no pagarle a nadie ninguna cuota para acelerar una solicitud. Nadie puede acelerar solicitudes por dinero. Eso no funciona así. Luego, no creer a nadie que le garantice que será aprobado su caso bajo la nueva orden ejecutiva. El embajador de Guatemala en Washington resalta que aún no es momento de presentar algún tipo de solicitud y que ésta deberá ser tramitada en el 2015. Los estimados de tiempo para la resolución del formulario va a ser de un año. Es decir, a partir de que se presenta, tardará el servicio de inmigración un año en darle la respuesta afirmativa o negativa. A partir del 6 de diciembre, los consulados de Guatemala tomarán medidas para atender a los con nacionales. Entre ellas está la implementación de consulados móviles y la ampliación de horarios de atención. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules. Y el año podría cerrar con la misma cifra o levemente menos que la del año pasado de deportados provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque las expectativas eran de que se superarían las estadísticas ante el fenómeno migratorio que alcanzó hasta la niñez este año. Cuando faltan 33 días para que finalice el 2014, el número de guatemaltecos deportados de Estados Unidos es levemente menor que el del año pasado. La cifra pareciera que cerraría con similar o menor número de deportados que en 2013, algo que disminuiría la expectativa a la que apuntaban las autoridades de un incremento desmesurado de las deportaciones. Hasta ayer en 415 vuelos en todo el año deportaron a 47.805 compatriotas, cerca de 2.400 menos que en 2013. De los cuales tenemos 41.551 hombres adultos, tenemos 5.878 mujeres, 134 varones menores y 47 niñas. En 2013 cerró con 52.221 retornados por su condición migratoria. Una cifra que estamos a punto de tener una similitud en la cantidad o superarla en un porcentaje de 51.000 o 52.000 con nacionales que sean deportados este 2014. En los últimos tres meses han mermado las deportaciones con cerca de 1.000 menos mensuales. Hemos tenido un aproximado de 3.000 deportados mensuales de octubre a lo que llevamos. Y aparte de ello, los primeros meses de este 2014 teníamos 4.000 y fracción en cada una de las deportaciones. Recibíamos también un aproximado en vuelos de 11 a 12 vuelos semanales. Hoy estamos recibiendo entre 7 y 8 vuelos semanales. Pero el fenómeno podría recrudecer ante la falta de información y engaño a la que algunos podrían caer frente a la anunciada acción ejecutiva de regularizar a los migrantes, cuyo requisito es haber vivido en Estados Unidos desde hace cinco años. Lo último que queremos es que vayan a sorprender a cualquier guatemalteco, vayan a decirle mentiras y le vayan a decir vayas a Estados Unidos en este momento porque usted califica. Y aquí quiero ser muy claro, ningún guatemalteco que esté en Guatemala en este momento va a calificar. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. Y a continuación le presentamos las reacciones de algunos de nuestros usuarios en las redes sociales con el tema de las deportaciones. Buenas tardes, les compartimos una de las notas más comentadas en Facebook. Se trata de las deportaciones que Estados Unidos realiza a guatemaltecos que se encontraban ilegalmente en el país. En comparación con el 2013, las deportaciones de este año han disminuido. A pesar de ello, Emilia García opina que, lástima, muchos van a buscar un mejor futuro. Víctor Coronado dice, en realidad es lamentable que estos queridos paisanos guatemaltecos sufran de esta situación de ser deportados de Estados Unidos porque solamente vienen a buscar un mejor futuro para sus familias. Yolanda López opina, en Estados Unidos no quieren a los chapines y son gente que trabaja duro para darle un mejor futuro a su familia. Carlos Federico Aparicio dice, el sueño americano se murió y nuestro gobierno debe darnos seguridad para que exista inversión. Los invito a que visiten nuestra página de facebook.com diagonal guatemaltevisión y en Twitter nos encuentra como arroba guatemaltevisión guión bajo tv. Ahí encontrará información actual y de su interés en donde además podrá participar. Sus comentarios son muy importantes. Que pasen una feliz tarde, soy Lourdes Hércules. Y bueno, cada cuatro años llegan las promesas de candidatos presidenciales para mejorar el sistema de salud, pero ¿pueden los partidos políticos cumplir con esta oferta electoral? A continuación, en Cara a Cara de Panorama Político ponemos sobre la mesa esta duda. Buenas noches, esto es Cara a Cara y el tema de esta semana en Panorama Político es la salud pública. Nuestros invitados de hoy son el ministro de Salud Pública Luis Enrique Monterroso y el doctor Adrián Chávez, especialista en salud y seguridad social del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se habla de un sistema de salud colapsado que ya no puede atender dignamente a la población. ¿Cuál es la esperanza de vida de ese sistema de salud? Adelante, ministro. La esperanza de vida del sistema de salud depende de los guatemaltecos y las guatemaltecas. A partir de que los médicos, enfermeras, residentes, tienen que desear que esto cambie. La vida puede ser corta, puede ser prolongada, porque hay distintos factores que la van a debilitar, pero depende de un esfuerzo conjunto que va más allá del solo Ministerio de Salud Pública. Podemos dedicarnos a criticar, podemos dedicarnos a llorar lo que está sucediendo, o podemos empezar a actuar, pero como sociedad, bajo un diálogo que ponga a la luz con transparencia lo que está sucediendo. Es una situación que tenemos que entender como una cuestión estructural e histórica, no es una novedad. Básicamente es el descuido por parte del Estado y evidentemente existen esperanzas en los trabajadores. Yo creo que el trabajador no ha perdido la mística de su trabajo. La Constitución Política, la República, garantiza la salud como un derecho fundamental, como una obligación de Estado y como un bien común. Entonces prácticamente estamos partiendo la necesidad de no solo demostrar la voluntad, sino que la decisión de hacer los cambios respectivos. En cada proceso de elección los políticos ofrecen arreglar el sistema de salud, pero ¿es posible hacerlo en cuatro años? ¿Cuáles son las soluciones reales que se pueden esperar de un gobierno en este tema a corto plazo? Adelante, doctor. Definitivamente, para todos los partidos políticos la salud siempre es en elecciones una prioridad. Sin embargo, esa prioridad no se ve reflejada en los presupuestos. De tal modo, al no tener los recursos necesarios, evidentemente no puede dar una respuesta social esperada por parte del sistema público de salud. En este sentido, yo creo que las necesidades son importantes, el cambio de modelo, el asunto de la carrera administrativa es importante, la asignación presupuestaria, pero sobre todo los mecanismos necesarios para un buen y uso adecuado de los recursos. Lo importante es que los procesos trasciendan entre gobiernos. Es fundamental tener un control sobre el inventario, es fundamental en el recurso humano tener moralizado al equipo, orgulloso al equipo, pero también es importante que los sindicatos se involucren en un esfuerzo para que el sistema se salve. No se va a lograr en cuatro años resolver una problemática, pero sí se pueden ir sentando ciertas bases para que el siguiente gobierno respete lo bueno y que puedan hacer las modificaciones que considere importantes, pero que respete lo bueno de lo que hizo el gobierno anterior y vaya fomentando una cultura de salud que entre gobiernos fomente el éxito nacional. Recientemente se ha denunciado tráfico de influencias, abuso de poder, sobrevaloraciones en los medicamentos. Los afectados siempre son los usuarios, con hospitales en quiebra y servicio deficiente. ¿Es el ministerio un botín para esos malos funcionarios? ¿Cuántos de esos han pagado sus actos o han recibido premio a la impunidad? Hay premios a la impunidad que se dan en la persona que llega tarde y no se le sanciona, en la persona que sale temprano y no se le sanciona, en el momento específico en el que un funcionario no cumple con su labor y no es sancionado ni siquiera por un golpe moral que la población le puede dar. En consecuencia, todos tenemos que fomentar que se vaya controlando esa situación de pequeños actos que pueden fomentar grandes cambios y penden de la población misma. Ese fenómeno no es un fenómeno reciente, es de todos conocidos la injerencia que tienen, por ejemplo, las grandes farmacéuticas en la política nacional, es de todos conocidos la intromisión que existe entre las decisiones de los gobernantes, los diputados, hacia las decisiones de ministerios como el Ministerio de Salud Pública y Existencia Social, en cuanto a si es un botín o no, desafortunadamente en los últimos años sí se ha convertido en un botín y la otra situación es que se han existido procesos, son procesos aislados, pero bueno, son cuestiones que no han sido resueltas a nivel judicial. Muchas gracias a ambos. Teniendo claro que el sistema de salud es uno de los enfermos más graves del país, queda en los tomadores de decisión revertir esta situación y en el guatemalteco denunciar cualquier acto de corrupción y no abandonarlo en los tribunales. Esto fue Cara a Cara en Panorama Político. Buenas noches, soy Gladys Ramírez. Tenemos información urgente para este mediodía y es que a dos días de la fecha límite para la aprobación del presupuesto nacional 2015, diputados del Congreso de la República podrían llegar a un acuerdo. Bonnelly Bosch se encuentra en el lugar con más información. Adelante Bonnelly, escuchamos en el estudio. Así es y es que luego de dos horas y media de espera, se reanudó la sesión plenaria en el Congreso de la República con 129 diputados presentes. Esta inició con un llamado a la aprobación de una moción privilegiada en la que se incluía la aprobación del presupuesto 2015 de urgencia nacional. Esta fue aprobada con 106 votos, de los cuales 43 pertenecían al partido líder y 42 al partido oficial. Se espera que a medida que avance la sesión, se pueda llegar a un acuerdo para la aprobación del presupuesto del próximo año. Por una Guatemala en Paz, Bonnelly Bosch y Diego Marcos. Gracias, Bonnelly, por esa información. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más en este mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!